¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción. Y bueno, ahora les voy a hablar de la italiana Pirelli, el fabricante italiano de neumáticos Pirelli, porque Pirelli presenta un compuesto adaptativo en su modelo Cinturato P7, y bueno, gracias a la composición de su banda rodadura, el Pirelli Cinturato P7 mejora sus prestaciones y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, sin duda se trata de uno de los neumáticos más emblemáticos de la compañía Pirelli, el Cinturato P7, que se dirige al segmento de las altas prestaciones tanto para los autos de turismo como también los SUV. No en vano, la gama Cinturato tiene más de 70 años de historia con una evolución constante y que de hecho en el año 2009 el P7 recibió una serie de mejoras. Ahora para 2020 incluye un nuevo compuesto capaz de cambiar en función de la temperatura ambiental, gracias a una tecnología que Pirelli denomina inteligencia mecánica y que se basa en un material específico de la banda rodadura. Bueno, esta superficie en contacto permanente con el pavimento incorpora una fórmula enriquecida con resina de silicio específicas que incrementan el agarre y también mejoran el funcionamiento de los polímeros de la cubierta. Bueno, son materiales elásticos sintéticos químicamente modificados para optimizar su interacción con el silicio y permitir que los citados polímeros cambien en función de la temperatura de funcionamiento. Esto posibilita una mejor distribución de las partículas de silicio y una más efectiva interacción entre ellas. Bueno, el resultado es una adaptación de las características del neumático en función de la conducción y la temperatura gracias a que todas las secciones del dibujo del nuevo cinturato P7 cumplen con una función específica. Desde los surcos laterales y longitudinales, la evacuación obviamente del agua, los bloques de los hombros, reducir la distancia de frenado tanto en suelo seco como también si está mojado. A esto se añade un diseño y distribución de la rigidez de estos bloques, los cuales optimizan para ofrecer una zona de contacto más grande a las curvas. Bueno, la puesta a punto del Pirelli cinturato P7 se ha realizado con la ayuda de simulaciones por computador para posteriormente ensayarla sobre el pavimento. Esta banda rodadura también trabaja mejor con los sistemas ADAS de ayuda a la conducción como por ejemplo con el ABS. Bueno, en las pruebas llevadas a cabo durante el desarrollo del nuevo cinturato P7 se ha comprobado que este neumático se detiene como media 4 metros antes de una frenada de 100 a 0 kilómetros por hora, lo que equivale a una reducción entre un 7 y un 10%. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de control de cambio de carril asociado a un neumático desconocido, el dispositivo, quiero decir, puede verse obligado a realizar continuas correcciones al que no estar particularmente familiarizado con la dinámica a la goma. Bueno, en este mismo automóvil se incorporará el nuevo P7 en el ADAS, que no se va a ver obligado a realizar estas rectificaciones continuas. Bueno, este comportamiento se basa en un compuesto formado por un polímero con un elevado peso molecular y una composición química que ofrece al neumático propiedades como una gran resistencia a la abrasión y una mayor durabilidad. Bueno, este nuevo cinturato también está disponible para los automóviles eléctricos o híbridos con la denominación ELECT, que se caracteriza por un compuesto que proporciona una garra inmediato en línea con la característica entrega de potencia de este tipo de profulsores y bueno, unido a una menor resistencia a la rodadura para alargar la autonomía de las baterías y a un ruido de rozamiento menor. Bueno, también el P7 incluye un sistema Run Flat antipinchazo gracias a unos flancos reforzados capaces de soportar el peso del vehículo y también el Seal Inside, que se basa en una película especial autosellante que repara perforaciones de hasta 4 milímetros de diámetro. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.